Hola amigos de Gol México. Costa Rica vive un absoluto frenesí en torno al inminente regreso de Joel Campbell al fútbol costarricense. Especulaciones, rumores, fuentes anónimas y suspicacias son parte del día a día en los medios de comunicación y las redes sociales. Al inicio de todo este rumor, todo el caudal de información apuntaba hacia un solo punto, el deportivo Zaprisa. Sin embargo, durante las últimas horas todo dio un giro repentino y ahora Campbell suena con mucha fuerza en Alajuelense. A esta novela ahora se le agrega un sutil comentario de una persona de muchísima credibilidad en las tiendas rojinegras. Su gerente general, Ricardo Chacón, quien se dejó decir algunas frases que solo confirman lo que se rumorea. Chacón señaló que a veces mi estimado amigo, el gerente general del club Sport Herediano, dice cosas que son ciertas pero a veces no. Un poco para distraer la atención de la gente, expresó. Estas palabras hacen referencia a la afirmación que Jaffet Soto hizo algunos días, donde señaló que Joel Campbell va para Zaprisa. Si va para Zaprisa, estoy 95% seguro, le ofreció la liga pero no va a ir a la liga, dijo el jerarca florense a Deportivas Columbia. La novela con Campbell no acaba, pero el tiempo se encargará de poner el capítulo final a esta historia, una que tiene a todos ocupados y haciendo sus apuestas. A continuación, escuchemos a la prensa centroamericana opinar sobre esto. Alex, Campbell nunca pudo establecerse en la liga mexicana, a los de Costa Rica no les gusta. Que se diga que la MX le queda grande. Yo no sé si Campbell no es que no se pudo adaptar. A ver, Campbell creo que cuando se necesitó, ahí ha estado. Creo que Campbell no es que le ha ido mal. Y yo no creo que al jugador costarricense la liga mexicana le quede grande, al contrario, de todos los jugadores de Centroamérica creo que, obviamente, aparte de lo que ha hecho Felipe Maloy, allá en territorio mexicano, al costarricense le ha ido bien el terreno típico. Específicamente, no es que le ha ido mal, sin duda. Obviamente, la liga mexicana es un poco más consecutiva, la liga mexicana es un poco más exigente. Y a lo mejor por eso es que Joel Campbell, para muchos aficionados, les ha quedado a deber. Es aquí el Bondeto. Saludos a todos y cálmate cuando la Liga MX no está sencilla. ¿Pero qué ha dicho el Bondeto? No creo que le ha entendido nada. Pero bueno, voy a leer su mensaje. Los jugadores como Roque Santa Cruz lograron romperla. Obvio, el Campbell es de miedo, de medio pelo. No la rompió en ningún lado ajeno. Bueno, yo creo que a nosotros se nos olvida cuando el Campbell estuvo en Europa y allá se la rompió y subió en las cosas. Que llegó, por eso le decía yo, que llegó a México con altas expectativas y a lo mejor no ha llenado esas expectativas, son otros cinco pesos. Pero Joel Campbell, cuando jugó en Europa, lo hizo muy, pero muy bien. Jefferson Díaz dice, arranca por donde sea, pues no sé. Esto se parece al aire. Parece pasear y se va a llevar en Europa. Miren, yo le voy a decir algo, yo lo invito. Y podemos hablar de lo que Campbell hizo o no hizo en Europa. Pero Campbell cuando llegó a Europa, cuando estuvo en Europa, lo hizo de una muy buena forma. Anotando en partidos trascendentales como el incluso, si no mal no recuerdo, iba a ser en los Champions League. Entonces, miremos trayectoria, analicemos, hablemos, sin tratar de tirar a la basura el esfuerzo y la carrera de un jugador. Pero, repito y lo voy a hacer claro, que Joel Campbell llegó con expectativas altas al fútbol mexicano y no las ha cumplido, son otros cinco pesos. Y ahí sí le doy la razón. Y usted me dice, Alex, Campbell ha quedado de ver. Perfecto. Yo le doy la razón. Pero tampoco es que Campbell en su momento fue malísimo. KMX en el Arsenal jamás no lo va a pensarse. La titularidad en Italia y España fue un rotundo fracaso y el Limpacos fue donde más o menos la hizo. Y México metió menos que 15 goles en más de 100 partidos. Sí, pero imagínese lo que usted me estaba mencionando, mi estimado. En el Olimpiaco. Cuando jugó en Italia. O sea, a ver. Hablamos de Italia, de España y del Olimpiaco como que son, con todo respeto y perdón que lo diga, Liga de Trinidad y Tomago. O Liga jamaiquina, o Liga de, no sé, de Guadalupe. No sé. Miremos, miremos a dónde estuvo. Es como mucha gente le quiere quitar méritos al chichero, que es imposible quitarle méritos al chichero. ¿Qué no hizo? ¿Qué el marketing? No se le puede quitar por donde estuvo. No se le puede quitar los méritos que hace un jugador. Así queramos nosotros, tirarle la carrera al borde. No podemos porque la historia dice una cosa. Hablamos del Arsenal, hablamos del fútbol italiano, del fútbol español y del Olimpiaco. ¿Cómo que es una tercera liga de Guadalupe? Perdón, discúlpeme. O de San Martín. Ahora usted me dice, llegó al Olimpia, al Motagua, a la Alianza, a, no sé, a la Liga Deportiva. Bueno, entonces ya es tiempo de que se retire. Pero hablar de las ligas que ustedes me dicen. A ver, yo con todo respeto les digo disculpen. Por cierto, tenemos novedades. Pero fíjese que le digo algo. A ver, vamos a hablar sinceramente. Yo creo que hoy por hoy, y a ver, voy a utilizar el término y la frase porque es muy coloquial. No es que le estoy diciendo a nadie que es ciego ni nada. Pero dicen por ahí que no hay más ciego que el que no queremos ver. Yo hoy por hoy creo y estoy seguro que quien piense que el nivel de fútbol en México es papita, está viendo el fútbol de espalda. A ver, nosotros podemos mencionar muchas veces que hay partidos en la Liga MX que son aburridos. Posiblemente sí, pero ¿lo comparamos con qué? Ahora, cuando se vive en la recta final, octavo, cuarto de final, lo que usted quiere, incluso es un repechaje que ya va a quedar como cosa de la historia, son otros cinco pesos. Los partidos que miramos en la Liga MX son demasiado competitivos. Es más, para llegar a un equipo de la Liga MX, el jugador tiene que ser muy disciplinado. Porque el nivel de competencia es fuertísimo. Mire, yo he hablado con jugadores que han estado ahí. Es más, he hablado con jugadores centroamericanos que han ido a México y luego van a Europa y dicen, no, yo prefiero mil veces estar en Europa, que es más tranquilo que la competencia que tengo en México. Y en todas las líneas también son partidos de equipo. Mire, como en México, yo qué sé cómo usa la Liga Mexicana también. Yo soy de los que piensan que hasta algún punto la Liga Mexicana fomenta la mediocuidad, ya que en las temporadas regulares muchos equipos pueden tirarse a la marca y lograr clasificarse entre los ocho o entre los doce y ya entonces esto nos expresan en la parte final del torneo. Y eso yo lo veo hasta cierto punto mal. Pero no quiere decir que sea una Liga mediocre, es competitiva y tiene su dificultad. Y hablando de igual campo, cuando yo digo que es de medio, pero es un jugador mediano. No quiere decir que sea malo. En selección, a mí cuando juegas en Costa Rica es un jugador que para mí, ni en Costa Rica, no hubiera competido por decir en las últimas eliminatorias. Pero creo que en clubes, yo creo que también sí quedó mucho, mucho de ver. Es un jugador que no superaba, creo que en máximo de los cinco pasos, se puede superar en clubes. Y es por lo mismo, porque suele ser catalogado, es un jugador que es indisciplinado. Aún no es un jugador que tenga esa mentalidad de trabajo constante en el equipo, que es una alamaca. Porque se ve que tiene talento y un selección, es un jugador que lo tiene muy en punto cuando juega con el equipo, porque suele ponerlo en la pierna. Sí, yo lo que sí creo es que tampoco podemos quitar de mérito, o sea, de lo que ha hecho. Pero repito, llegó con mucha expectativa y que no la cumplió. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, yo no lo voy a utilizar como excusa, pero Choubert Campbell llegó ya a una edad avanzada al fútbol mexicano y para haber estado ahí y competir con la edad que tiene en una liga tan dura, tan competitiva como va a ganar un ánimo y la conmoción de palabras, creo que es de notar. Sí, estamos claros. Ya tiene que retirarse, no retirarse, pero ya tiene que bajar su nivel de competencia a lo mejor sí. No, y ahí voy a estar en acuerdo con usted, creo que Choubert Campbell llegó a una edad muy buena, 28, 29 años, y es una edad muy buena para un jugador aún. Creo que él se relajó al dejar el fútbol europeo. El toque final del fútbol mexicano, como ya lo mencionó, el señor Blondesto era un fútbol más sencillo y le costó. En el 100 partidos, más de 100 partidos con un BNX, no se supone el margen de los 500 goles, siendo banca en casi todos los encuentros. Creo que eso fue lo que le jugó mal a la mentalidad. Sí, perfecto. Mi estimado señor Trujillo, muchas gracias por tu llamada. No, gracias a usted, Alex, y yo lo quería saber. Que tenga un excelente fin de semana. A ver, ¿cómo queda hoy, América Chivas? Creo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!